Para solicitar un curso en educar deberemos ir a la página e-speaknategi.educar.es que es la página de educar de nuestro instituto y arriba a la derecha hacer clic donde pone acceder. Allí pondré mi nombre de usuario que es lo que viene antes del arroba del correo del instituto y la contraseña. Es conveniente cambiar la contraseña que se da al principio del curso. Una vez que estoy allí entro y me sale una página con un calendario con los próximos eventos. Bueno, donde tengo que ir es a mis cursos. En principio me salen dos cursos. Uno que es educar y Google Workspace en el Iznitei que es un curso que hicimos al principio del curso sobre el manejo de educar y el correo electrónico. Y luego también tenemos el claustro. Esta es una sala virtual que no vamos a emplear nunca y está aquí por si acaso algún día no funciona Google Workspace puedes usarlo. Y aquí arriba hay tres puntitos o un ahí, no sé muy bien lo que es. Hago aquí, clic y pone solicitar un curso. Aquí me pide el nombre completo del curso. Si quiero por ejemplo, si voy a dar al primero de la ESO, biología y geología, pues pondré biología y geología. Primero eso. No te olvides de poner aquí también tu nombre para que sea fácil o apellido, me da igual que sea fácil de reconocer. Puedo poner Pedro, por ejemplo. Nombre corto del curso se aparece siempre en cualquier información que le llegue a los alumnos del curso. Podría ser por ejemplo, BG1 ESO Pedro. Lo digo, no pongo lo de Pedro porque igual si no, BG1 ESO ya me lo han cogido. Pero puedes probar a ver si, puedes probar cualquier nombre. Y luego el resumen. Aquí te obliga a escribir algo, creo que es. Puedes poner, pues bueno, lo que sea, ¿no? Una breve descripción. La razón es, es obligatorio escribir algo, aunque sea nada, da igual, da igual, pero algo hay que escribir aunque sea una letra. Y le damos a solicitar el curso. Una vez que he hecho esto, en breve me llegará un mensaje confirmando que ya el administrador ya lo ha creado. Y eso es todo.